Hola mi gente de Aguachica, nos encontramos hoy aquí en los premios TV y novelas cubriendo con joapa.com y les traemos un saludo de... Hola amigos de Aguachica, yo soy Carlos Vargas y quiero verles un saludo gigante, ustedes también caen en la red porque nosotros les hemos saludado, un abrazo gigante, chao. ¿Qué viene para mí? No sé, vamos a ver, yo simplemente estoy feliz en el canal Caracol, vamos a ver que nuevos proyectos salen, no sé, sigo la red y en día a día, creo que es lo único que les puedo decir.